¿Las tarjetas de Fernandita? No. ¿Qué va a ser de mi bebé? Es cuando Fernanda se dé cuenta de la vida que le espera al lado de... ¡Y la voz, y la voz! ¡Del horrible niño! ¡Cara de pez! Gracias, Susu. De nada, Pinkichesca. No me llames así. Pero... No. Lo más probable es que el mutante ese la lleve al tuburio del frente. Y Fernandita no sabe ni tender su cama. ¿Entonces se imaginan cuando le tenga que lavar los calzoncillos, abuelo? Se me quitó el hambre. A mí también. ¡No se dice calzoncillos en la mesa! ¡Y menos calzoncillos en los ricos! ¡Boleto! ¡Ay! ¿Por qué Miguel Ignacio no contesta? Eso va. ¡Anda, busca tu cuello! Aclarando algunos puntos, hijo. A ver. ¿Ustedes cómo están? ¡Ay! Bien. Buscando un lugar donde vivir. Ah, hasta que los maldines se cansaron de esta situación. Me parece muy bien. ¿Ah? Claro, pues hijo, ¿qué es eso de estarse metiendo en la casa de la novia, Joel? ¿No está bien? No, sí, sí, sí. Por eso me vamos a quedar aquí. ¿Aquí? ¿Ah? Sí, en mi cuarto, ¿eh? Fernando, ¿nos permites un momento, por favor? Por supuesto, señora Charo. Pero si usted no quiere que nos quedemos aquí, por mí está bien. No, no, no. Mi vieja jamás diría eso, ¿eh? Yo no quiero que se queden aquí. ¿Ah? No es fácil para mí, Joel. Pero vieja. No, si lo permito no estaría haciendo nada por ti. Por eso me da gusto que hayan decidido salir adelante solos y por sus propios medios. Pero es un techo. Y un plato de comida, y agua caliente, y una cama limpia, y todo lo que necesitas, y mover un dedo, Joel. Así que me alegra mucho que hayan decidido salir adelante solos. Pero vieja, si estamos acá, no nos va a costar tanto esfuerzo vivir, pero... Efectivamente. Por eso le agradezco que se haya puesto, señora Charo. Vamos a empezar una nueva vida, mi amor. Vieja. Hijo. Vas a estar orgullosa de mí. Ya lo estoy. Bueno, ya nos mantenemos en contacto cuando estemos establecidos, ¿eh? Sí, y chicos, en serio, no quise insultarlos hace rato. Ya nos olvidamos de todo. Sí, aunque la procesión va por dentro. No, en serio, ya no... Ya, 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 ya. Eh, nos vamos buscando la emisora de los amores y enamorados para siempre. Bueno, hijo, dame un abrazo. Chao. Cuídate. Ay, Joel. Cuídate. Tranquila, vieja. Ay, chao. Todo va a estar bien. Soy un hombre hecho y derecho. Un hombre hecho. Hazlo bien, ¿eh? Conónde bien, ya, señorita. Chao. La media del Sport Boys, ¿no? Chao, chicas. Vamos a ver. Oh, Joel, ¿ya? Maneja con cuidado, ¿eh? No, pero recen por mí. ¡Arranca, PSOE! Ayúdenme. Ayúdenme al coer. Por el Troya, ¿no? Sí, sí. Por el Troya, por el Troya. Como el robo todo. Chao. Chao. Ya, arráncame. Chao. Hoy quiero que sepas mi corazón, oh, oh. Veo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Yo ya no podía vivir sin ti. Hoy quiero que sepas mi corazón, oh, oh. Veo que el amor al fin ha llegado a mí. Ay, se hubieran casado primero. ¿Para qué? Así está mejor si no funciona la cosa. Calabaza, calabaza, cada uno a su casa, ¿sí o no? Ay, Charo, en una semana están de regreso. ¿Una semana? ¿Un día? ¿Qué van a hacer sin plata esos dos? Ay, por favor, ¿les pueden tener un poco de fe a esta pareja? ¿Tú la tienes, Charito? Ay, no. Por eso estoy tan preocupada por ellos. Ay, Charo, ya tenías que dejar que él vuele del nido. Si no, se van a quedar todos pasmados. Si no, unos inútiles sin ambición. ¿Tú también, Teresa? ¿Tú también nos vas a insultar? ¿Qué te hemos hecho? ¡Por Dios! ¿Qué? Ay, ¿pero qué les pasa? ¿Están locos? El Joel y la Juernana me recuerdan cuando vine de mi tierra a Lima en pos de un futuro mejor. Y mírenme. No siempre los sueños se cubren. Ay. Ah, ¿quieres otro maceradito de coco? Ya no hay ningún problema, pero es otro precio, ¿ah? Ah, perfecto. Hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes al Hotel El Cielo. Mi nombre es Pedro. Hola, Pedro. Me dan sus nombres, por favor, ¿ya? Sí, este, Juez González y Fernanda de las Casas. Espera. ¿Ustedes creo que ya han sido huéspedes del hotel? Sí, un par de veces. Entonces, claro, claro, pues si ustedes dos vinieron para su noche de boda, ¿sí o no? Hasta que yo tengo una memoria maldita. Y luego tú regresaste con tres chicas... Ya, ya, no es necesario tanto detalle. Gracias. Ah, ya entendí, ya estamos sin ganas de acordarnos de las anécdotas del pasado. O sea, los pasados pisados. Sí, sí. Perfecto. Ya, su habitación es la 201, que la disfruten, ¿ya? No tiene jacuzzi, ¿no? Ah, ¿quiere una con jacuzzi? ¿Por qué? Justo estoy limplando una, habla. No, no, no. No, 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 no. Si yo cuyo tiene más. Ya, más bien te doy aquí tu papel higiénico doble hoja. Ah, ¿qué? ¿Ya no ha rozado? Ah, es que estamos subiendo de categoría. Somos otro nivel, otro leve. Y también te voy a dar tu macerado de coco. Con dos vasitos de cortesía. Macerado de coco. Sí, ¿no sabes lo que es? Lo único que necesito es que me den su tarjeta de crédito. ¿Tarjeta de crédito? Sí. ¿No tenemos, pues? Ah, no tienen tarjeta de crédito. No tienen. Uy, qué pena, hermanito. Pero sin tarjeta de crédito no hay el papel higiénico doble hoja, ni el macerado de coco, ni los dos vasitos de cortesía, ni la vaina que te conté. Sí, porque como te conté, estamos subiendo de categoría. Ahora somos otro leve. ¿Cuál es mi público objetivo ahora? ¿Ah? Deportistas, políticos, artistas, toda la crema y nada. Bueno, y no puedes hacer una excepción, por favor. Uy, qué pena. Se me rompe el alma, ¿ya? Pero no voy a poder. Más bien, que tengas un excelente día. Chao. Paquemisios, eh. Paquemisios. Miserables. Ay, Joel, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ni para pagar el Hotel Cielo. Eh, tranquila, Chuquisita. Ahora que recuerdo, la vez pasada le hice la carrera a un pata y me habló de un lugar ideal para nosotros. ¡Hogar, dulce hogar! Ay, Joel. Este es el peor lugar del que he estado en toda mi vida. Mi amor, no seas exagerada. No será un departamento de lujo, ¿no? Pero tampoco se están cayendo pedazos. Me hubiera preferido el Hotel Cielo. Sí, pero si queríamos vivir ahí, teníamos que pagar a diario, y para eso nos alcanzaban. Ay, no puedo creer que no nos alcance ni para eso, Joel. Ay, ya, mi amor. Tranquila. Esto es por mientras, nomás, hasta que tengamos algo de platita, ¿no? Es más, hasta cama tiene. ¿Ha visto o no? Ya nos sacamos la camita. ¡Qué asco, Joel! ¿Quién habrá dormido en esa cama? Pero le ponemos nuestras sámaras y ya está. No. No, no, no. Yo prefiero desinfectar todo. Tranquila, mi amor. Ahora vas a ver que le vas a agarrar cariño. Ay, qué rico. Le vas a agarrar cariño a nuestro portito. Te vas a sentir muy cómoda. La camita está bonita. Está bonita. Ay, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la... ¿Cómo está? Ay, ay, ay.